Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy quiero enseñaros un tutorial muy sencillo para aprender a plantar laurel desde cero en vuestra huerta, en vuestro jardín o simplemente en vuestra casa. Para quien no conozca el laurel, decir que es un arbusto que puede llegar hasta los 12 metros de altura, es una planta muy agradecida, con un olor muy característico y que es poco exigente con suelos, temperaturas, climas, etc. Necesita pocos cuidados, podríamos decir. Entonces es ideal para cualquier persona y decir en la historia que el laurel, por ejemplo, ha sido símbolo de éxito, recompensas en la época griega, romana, en la actualidad, por supuesto se utiliza el laurel en la cocina, se añadan a los guisos, etc. De todo se ha sabido e incluso en las farmacéuticas lo utilizan como remedio medicinal. Y pues nada, esta es simplemente la introducción que quiero hacer para hablaros del laurel para quien no lo conociera. Decir que el laurel en cierta época del año, la primavera, empieza a echar unas florecillas muy abundantes en los machos y menos abundantes en las hembras. ¿Por qué? Porque además las hembras echan fruto. El fruto al principio es de color verde. El fruto que parecen realmente aceitunas es la semilla. Es lo que vamos a utilizar para este tutorial. ¿Cuándo coger semillas? Se cogen en octubre o noviembre, que es cuando la semilla ya ha madurado y está lista para plantar. Si no tenemos semillas a mano o no tenemos un laurel a mano, podemos ir a cualquier jardín o cualquier parque y obtenerlas, nadie nos va a decir nada. O lo ideal es que cualquier amigo nos las ceda. Si no, podéis comprarlas por supuesto en Amazon, que dejo un enlace de compra en la descripción del vídeo. Una vez con las semillas en nuestro poder, tenemos que decidir si tenemos prisa en que nuestro laurel germine o si no tenemos prisa. Lo ideal es no tenerla para respetar los tiempos de la naturaleza, pero si aún así tenéis prisa, bueno, pues esto lo que tenemos que hacer es hidratar las semillas durante 24 horas antes de plantarlas. Esto es recomendable. La otra opción es escarificar un poquito la semilla para ayudarla a que germine cuanto antes. Esto es un proceso muy fácil, pero hay que ser un poquito cuidadoso para no cargarnos la semilla. Simplemente retirar la cáscara un poquito y ya con esto ayudaremos a que germine más fácilmente. Pero como os he comentado, lo recomendable es seguir los tiempos de la naturaleza. Es decir, si recolectamos en octubre o noviembre nuestras semillas del laurel, o bien las compramos, lo ideal es plantarlas. Y entonces en primavera es cuando empezaremos a tener ya nuestro laurel germinado. Yo voy a empezar con el método natural. Necesitamos preferiblemente las semillas más secas, las que ya no tengan la pulpa, se haya consumido, y estas son las que vamos a utilizar. Después con semilleros o bien macetitas de bastante profundidad, preferiblemente claro, si no con vasos de yogur, con lo que tengáis a mano, pues vamos a empezar la plantación. Vamos a poner un fondo drenado de piedrecitas, nuez, o bien papel, cartón, lo que tengáis. Para mantener, bueno, pues un drenaje y que no se encharquen las raíces cuando la planta del laurel germine. Yo voy a hacer una mezcla un poco de todo, ¿vale? Con la papel, piedrecitas, si no tenéis piedrecitas, pues podéis emplear arena. Y también, por supuesto, voy a emplear las nueces para tapar estos agujeritos del semillero, que en este caso son bastante grandes. Y voy a poner también papel, que tarde o temprano se va a biodegradar. Ya lo tenemos listo y vamos a comenzar a añadir tierra. Puede ser cualquier tierra. Ya hemos dicho que el laurel no es exigente, al menos al principio, para germinar. Y retirando, por supuesto, piedras o trozos grandes de tierra que no nos convienen, claro. Llenamos más o menos hasta la mitad los semilleros con la tierra. Y ahora vamos a añadir compost, bueno, compost del que fabricamos aquí en el propio jardín, en casa, que ya habéis visto cómo fabricar vuestro propio compost casero. Y vuestra propia compostadora casera, además de birmicompostador casero también. Las lombrices ya sabéis que juegan una labor muy importante en la función del compost. Y ahora, pues, gracias a este compost hemos mejorado muchísimo, muchísimo la tierra que al principio habíamos añadido. Esto es opcional, pero si lo hacéis, pues va a ser muchísimo mejor para el desarrollo de nuestro laurel. ¿Que veis alguna lombriz? No pasa nada. La dejamos, porque son beneficiosas para nuestros cultivos. Aportarán humus, abonos gratis a nuestras plantas. Si te interesa todo este tema del compost, en mi canal tengo bastantes vídeos sobre cómo realizarlo de forma muy fácil y con pocos medios. Es imprescindible siempre un buen sustrato, una buena tierra, nutrirla con nuestro propio compost casero, ya que nuestras plantas van a lucir mucho más sanas, van a estar, bueno, va a ser un abono gratuito, ¿no? y ayudará al desarrollo reticular, además de, bueno, pues de prevenir posibles plagas, hongos, etcétera. La planta, digamos que le metes un chute de medicina natural para, bueno, pues desarrollarse muy bien y como digo, evitar futuras plagas. Ya tenemos lleno de compost y mezclado con la tierra nuestros semilleros y vamos a empezar con la plantación. Tenemos que coger de forma individual o, bueno, o dos semillas en cada uno de los semilleros, esto como prefiráis, las semillas metiéndolas simplemente a un centímetro de profundidad, nada más, solo un centímetro, no más. ¿Por qué? Esto tiene una justificación muy sencilla. Cuando el laurel echa el fruto, madura y cae al suelo, de forma natural la semilla apenas se entierra, queda casi al descubierto y aún así, en meses, germina. No todas, por supuesto, pero la mayor parte de ellas germinan. Pues nosotros tenemos que simular eso, simular la naturaleza. Por este motivo, simplemente las metemos a un centímetro, como veis, nada más. Y las tapamos levemente sin apretar la tierra, ¿vale? Así de simple. Ya tenemos de forma muy sencilla plantado nuestro laurel. He puesto dos semillas en cada semillero y esto, ahora mismo estamos en el mes de octubre-noviembre, le vamos a dar un riego abundante ahora mismo, con una regadera, por supuesto, casera, como veis, con una botella. Como decía, esto en primavera, en el mes de marzo, va a empezar a germinar. Os lo voy a enseñar ahora en un vídeo, cómo germinan las semillas. Vais a ver que esto funciona. Simplemente hay que ser pacientes, respetuosos con la naturaleza, los tiempos de la naturaleza. Fijaros si es fácil plantar laurel, que cuando un pájaro mirlo, el mirlo, ingiere esta semilla porque les encantan y luego la defeca, allí donde la defeca normalmente siempre crece en laurel. Es súper fácil de germinar, como veis. Este es el resultado final de nuestros laureles plantados de forma sencilla. Han pasado varios meses, hemos respetado los tiempos de la naturaleza, pero si vosotros habéis hecho el método de hidratar la semilla o bien escarificarla, en pocos meses, mucho menos, vais a tener listos vuestros laureles. Ahora os quiero enseñar el desarrollo de la semilla, el proceso más o menos que ha ido durante meses, estos fríos meses de invierno, para que lo veáis. Las semillas de laurel que os he mostrado en el vídeo, para mí son muy especiales porque las cogí en Archanda, en Bilbao. Un laurel enorme de alto. Como veis, este es el desarrollo pasado dos meses tras la plantación, de forma natural, con los fríos del invierno, se desarrolla la propia semilla, no hay problema. Aquí un poquito más abierta, en el mes de enero. Veis que ha roto la cáscara y está germinando ya nuestro laurel. Y en el mes de finales de febrero, vamos, aquí se ve por dentro el laurel. Fijaros qué preciosidad. Es un laurel chiquitín. Está el desarrollo, ya lo tiene ahí latente, porque todavía hace mucho frío, pero en breve empezará a germinar ya de la semilla completamente. En cuanto a las temperaturas primaverales, se estabilicen de forma constante más o menos, ya sí que vamos a notar un desarrollo muy rápido de nuestro laurel, de nuestra semilla de laurel, que va a lucir en poco tiempo así de precioso. Estamos en el mes de mayo y bueno, decir que los laureles resisten bastantes rangos de temperaturas, incluso temperaturas a cero grados durante un periodo corto de tiempo y también el calor. Sí, se puede tener al sol perfectamente, pero tampoco un calor excesivo porque entonces se van a quemar sus hojas. No se va a morir la planta, pero sus hojas sí se van a quemar y va a estar feo. Los riegos deben ser moderados, ya que si encharcamos la planta es posible que muera. No conviene que el laurel seque su tierra, es decir, tenemos que mantenerla húmeda, pero ya hemos dicho con un riego moderado. Si el método de la semilla no te ha convencido o no quieres esperar, puedes comprar un laurel ya en el vivero o en cualquier tienda especializada y plantarlo simplemente en primavera en una maceta cuanto más grande mejor. La tierra ya hemos dicho que no es un problema, se desarrolla casi en cualquier tierra. Únicamente pues deberás durante la primavera abonar cada 15 días al principio, tampoco sin pasarte, y luego en invierno y otoño por supuesto no abonar nada. El abono que debéis utilizar pues tiene que contener bastante nitrógeno, magnesio, hierro, cobre, zinc, boro, bueno ya sabéis, un abono completo pero indicado más que nada para plantas verdes. La planta cuando es adulta como hemos indicado florece en primavera y los frutos ya maduran y los podemos recolectar por tanto en octubre, noviembre, en otoño. Es una planta, es un arbusto que permite perfectamente la poda con la forma característica que tú quieras. Es una planta ornamental indicada para cualquier huerto, jardín o para tu propia casa. Como habrás oído al inicio del vídeo he dicho que hay plantas femeninas y masculinas. Las masculinas dan bastante flor, una flor muy bonita por cierto, y las hembras también dan flor pero en menos cantidad. Pero además son de donde debes coger las semillas, los frutos que parecen aceitunas. Chicos y chicas, espero que este vídeo os haya sido útil que lo pongáis en práctica. Bien, con el método 1 de agilizar cuanto antes la plantación escarificando o hidratando la semilla, en pocos meses tendrás tu laurel. Si tienes más prisa aún puedes comprar la planta directamente en el vivero y replantarla en una maceta en tu casa. Aquí podéis ver un ejemplo. La acabo de transplantar a una maceta bastante grande y bueno, pues así me aseguro de que ya tiene el tamaño que yo deseo. Y el segundo método, el que hemos utilizado en este vídeo, recolectar las semillas en octubre, noviembre, plantarlas en semillero y en mayo tendrás tu laurel listo y precioso para disfrutar de su forma y olor. Sin más, chicos y chicas, recibid todos un cordial saludo. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!